El mexicano Raúl Jiménez le hizo tremenda cinta al defensa más caro de la historia, el inglés Harry Maguire, en el partido entre Wolverhampton y Manchester United por la jornada 2 de la Premier League. A todo galope en jugada de ataque, el también jugador de la selección mexicana se quitó a dos rivales y quedó ante Maguire, a quien le rompió la cintura con magistral recorte para dar juego a un compañero sobre la banda. Por si eso fuera poco, Raúl Alonso Jiménez se quedó a nada de marcar tremendo golazo de cabeza al minuto 54 en jugada de táctica fija, pero el balón pegó en el poste ante la mirada de David De Gea, el portero español del Manchester que quedó como estatua. El partido terminó 1-1, siendo el segundo empate en mismo número de partidos de la naciente temporada para los Wolves, mientras que los Red Devils llegaron a cuatro unidades.